¡Oh, que no debí yo tu propósito, que en la ciudad va a ser feliz, Señor! Con la simplicidad y el acento vulgar, pasando en nuestra alegría, un ser o hábitat natural. Gozando a flores de un mundo con nosotros, y que eres y samba para vosotros. ¡Oh, que no debí yo tu propósito! ¡Cuid Weiss! ¡Cuid Weiss! ¡Vale! ¡Nos vemos como viene con muchas gracias! ¡Vale!